Muy bien, vamos, la mano, eso es, vamos a reparecerlo, ay, eso es, muy bien, Luqui, buen perro, eso es, Luqui, muy bien. Uy, qué lindo, ¿le están entrenando? Sí, lo estamos entrenando. Le cuento que mi amigo Pipe es muy sensible para los olores y yo le dije que en el tema del olfato, los caninos, o sea, los perritos, son los mejores olfateando. Claro que sí, los caninos son muy buenos olfateando, en este caso Luqui no es para búsqueda, pero le puedo mostrar unos caninos que tenemos para búsqueda de narcóticos, ¿me acompañas? Sí, claro, vamos. Vamos. Celeste, hemos llegado a la unidad canina. Guau, qué lindo, hay un montón de perritos aquí. Y, intendente, ¿por qué existen los perros antinarcóticos? No existen solo los perros antinarcóticos, también existen perros que buscan explosivos de búsqueda y rescate y de obediencia. ¿Y de qué trata cada especialidad? Los de narcóticos son los encargados de buscar drogas, los de explosivos, explosivos, los de búsqueda y rescate, buscan personas en estructuras colapsadas, en caso de un temblor, un terremoto, ellos son los encargados de buscar a las personas que quedan dentro de estas estructuras y los de obediencia como Luqui. Pero todos son súper inteligentes y pueden hacer muchísimas cosas. ¿En qué consiste exactamente su olfato? El olfato de los caninos es mil, diez mil veces más desarrollados que el de los humanos. Entonces, esto lo aprovechamos nosotros para hacer nuestro trabajo de búsqueda de narcóticos, de explosivos y de personas. ¿Y ellos muerden? No, ellos no muerden, ellos son entrenados para que las personas los puedan acariciar. ¡Ay, qué lindos! ¿Ellos comen algo en especial? Ellos comen concentrado, el concentrado específicamente que nos recomienda el médico veterinario, pero también les damos comida húmeda, ¿sí? Igualmente en ocasiones, cuando es recomendación del médico, con el fin de subir las plaquetas, se les da otro tipo de comida, de proteína para subirle las plaquetas. Son los perritos que están enfermos. ¡Ay, claro! Intendente, si ellos trabajan, ¿les pagarán? Efectivamente, tienen una partida de alimentación y medicamentos que es el equivalente a un sueldo. ¡Ay, pero qué cool, ellos trabajan! ¿Cuántos perros hay aquí? Tenemos diecisiete caninos, pero mientras hablamos, vamos y les muestro algunos. ¡Claro, vamos! Él es Mike, búsqueda de explosivos. Ella es Casey, canino también en detección de explosivos. Y ella es Minnie, quien está iniciando su entrenamiento de obediencia. ¿Es cachorrita? Tiene seis meses. ¡Qué linda! Seis meses de edad y apenas está iniciando su entrenamiento. Esperemos que nos vaya muy bien. ¿Cada perrito tiene su propio dueño o su propio oficial a cargo? Sí, cada perrito tiene un policía a cargo en este caso. Él se encarga de sus cuidados, él se encarga de verificar si el perrito está enfermo, él se encarga de bañarlo, de suministrarle medicamentos. Por ejemplo, en este caso, Alana es la perrita que yo tengo a cargo. Con ella se crea un vínculo de afinidad, por eso la reacción de ella cuando ve el guía que constantemente la cuida. ¡Es muy linda! ¿Todos los perros tienen su propio nombre? Todos los perros tienen un nombre. En ocasiones los asigna la Escuela de Guías directamente a Bogotá y en las ocasiones cuando se entrenan aquí en la unidad, aquí se les asigna un nombre. Los nombres llevan por año un orden alfabético. Entonces, de ahí se les asigna su nombre a los caninos. ¡Guau! ¡Qué sistema tienen! ¿Y cómo los entrenan? El perro se entrena mediante el juego. Inicialmente con una pelota o con una toalla. El canino se mentaliza que está buscando es un juguete. En el caso de las sustancias narcóticas o explosivas, él se mentaliza que está buscando es su juguete. Por eso, cuando él encuentra la sustancia como premio, se le da su pelota para que él juegue con la pelota. Me imagino que cuando ellos lo hacen bien, les dan un premio o algo que les guste. Y cuando no lo hacen bien, ¿quién las hace? Cuando ellos lo hacen bien, se les da un premio, como es la pelota. Cuando lo hacen mal, se les da algo que no les guste. Por ejemplo, se dejan en su canino y no se sacan como a los demás caninos. Ellos se sacan a relacionarse, a expansión con el resto de caninos, pero entonces el que hace las cosas mal no se saca. Entonces, ¿no pasan todo el tiempo aquí encerrados? No, no pasan todo el tiempo encerrados. Ellos tienen su tiempo de expansión, bien sea en la mañana, bien sea en la tarde, a relacionarse con el resto de caninos. Entendiente, yo le tengo una pregunta, pero aquí entre nosotros. ¿A los perros para entrenarlos también les dan droga? No, en ningún momento. Ese es un mito que existe alrededor del entrenamiento con caninos. En ningún momento se les puede dar drogas, ya que al momento de suministrarse ellos pueden morir envenenados. Ellos, vuelvo y le digo, ellos se entrenan mediante el juego, mediante la asociación de olores, con su pelota o con su juguete. ¿Ellos se equivocan cuando están en servicio? ¿Se pueden equivocar? Sí, como toda persona, como todo ser vivo, se pueden equivocar. En ocasiones, ellos, según la sinología canina, ellos también pueden amanecer días que de pronto no tienen el mismo ánimo de trabajar que días anteriores. Entonces, también puede haber equivocaciones. He ahí la importancia donde yo debo conocer bien mi perro, cómo trabaja, por eso cada uno tiene asignado su canino, porque debe conocer su modo de trabajar, su modo de actuar y otras cosas. ¿Qué es la sinología canina? La sinología canina es el equivalente a la psicología en los seres humanos. Ellos estudian el comportamiento de los perritos. Claro, tiene mucho sentido. ¿Y cuáles razas exactamente utilizan para cada especialidad? En este momento, la policía está utilizando los pastor belga malinois, ya que son caninos que se adaptan fácilmente al terreno de nuestro país. Anteriormente, se estaba utilizando el pastor alemán, que es por excelencia el perro policía, a nivel mundial, el pastor alemán. Pero en ese momento, estamos utilizando el pastor belga malinois. Yo siempre he tenido una duda, y es si a los perritos, cuando están viejos, les falla el olfato. Ellos les falla el olfato con el tiempo. Por eso es que ellos, después de un tiempo determinado, dejan de trabajar. ¿Cada cuánto es eso? Los perros de explosivos, debido a su trabajo, que es un trabajo un poco más arduo que los demás caninos, no deja de ser importante, pero es más arduo. Ellos tienen una edad de jubilación, dejan de trabajar a partir de los seis años. Los caninos de narcóticos, a partir de los siete años. ¿Y los de obediencia? Los de obediencia, a partir de los ocho años. ¡Ay, claro! ¿Y ellos solamente toman agua o pueden tomar otras cosas? No, únicamente toman agua, y el agua se les deja a ellos a voluntad. Se les deja agua y ellos van tomando cada vez que sienten sed. ¡Ay, qué lindos! ¿Y cuáles son los cuidados que más o menos les dan a cada perrito? Bueno, los cuidados recomendados para cada perrito, en el caso de los perros de trabajo, se les da ración de comida dos veces al día, lo recomendaba por el médico veterinario para caños de trabajo. Igualmente hay un enfermero que es el encargado todos los días de la revisión de nuestros caninos. Por ejemplo, revisa los oídos, revisa los ojos, revisa la piel y las almohadillas o pulpejos. Pero si quieres, vamos y te muestro un poco más sobre el tema. Ok. Bueno, Celeste, hemos llegado al canil. Toma, para que le des a Luqui. Este es el lugar donde vive Luqui. ¿Nada más se lo pongo ya? Solo ponte Luilla. Él va a ir solo a oler su comida y posteriormente va a comer. ¿Y cada cuánto se le cambia el agua? El agua se le cambia igualmente dos veces al día, una en la mañana y otra en la tarde, pero se le deja constantemente a voluntad. ¿Ellos a qué hacen del baño? Ellos al baño hacen por fuera, pero en ocasiones, cuando ya es mucha la necesidad, lo realizan acá y posteriormente el muchacho que está pendiente les limpia. Igualmente, aunque no hagan del baño aquí, ¿igual se limpia esto aquí o no? Diariamente se está realizando aseo a la casa de Luqui y a la casa de los demás perritos. ¿Y no sé, depende también de la raza qué comida coman o cualquier raza puede comer la comida que todos coman? Cualquier raza puede comer cualquier comida. Lo que pasa es que hay una comida que viene especial para el pelo de los perros. En este caso, Luqui que tenemos aquí es un perro de pelo largo, entonces viene una comida especial para el pelo de él, para que el pelo sea más brillante. Ellos botan bastante pelo, o por lo menos la raza de Luqui. Todos los perros mudan constantemente de pelo, están cambiando de pelo y usted los ve todos los días botando pelo. Es ahí la importancia del cepillado todos los días. Intendente, ¿hay un nombre en especial para la persona que les cambia la comida o les da comida a los perros? Sí, la persona que está el día de hoy encargada a los perros y todos los días sucesivamente se llama servicio de caniles. Es el que cuida y está pendiente de la alimentación, del agua y del cuidado de nuestros perritos. Pero vamos y te enseño otro lugar donde le damos atención a nuestros perritos. Bueno, Celeste, este es el lugar donde atendemos a nuestros perritos cuando tienen algún problema de salud, cuando están enfermos. Entonces, en este caso, le estamos revisando los pulpejos o almohadillas a este canino, que los tenga en perfecto estado. Esta revisión se debe hacer todos los días, se debe hacer todos los días. El policía que está de servicio con los perritos le debe revisar los oídos, le revisa la piel y les puede revisar las almohadillas o los pulpejos. Son las cositas, cafecitas que tienen abajo, ¿verdad? Las cervecitas. Las almohadillas o pulpejos, sí, lo que tienen abajo. Ellos de por sí sudan por esa parte, ellos tienen un sudor muy mínimo, ellos no sudan como nosotros los seres humanos. El sudor de ellos es muy mínimo y es por aquí por las almohadillas o pulpejos. Claro, pero aquí hay un montón de medicinas y todas las utilizan? Todas las utilizamos con el fin de prevenir enfermedades graves o que de pronto se enfermen mucho más nuestros perritos. ¿Y cuáles son, o sea, de qué especialidad es el perrito que más enferma? Bueno, todos los perritos pueden enfermar de cualquier cosa, incluso los que tenemos en casa, nuestras mascotas. Los que están más expuestos, en el caso de los de nosotros, de los nuestros de la policía, son los caninos de explosivos, ya que están en el campo expuestos a muchas enfermedades, entonces son los que tienden más a enfermarse. ¿Y este perrito de qué es? Él en ese momento está en proceso de adiestramiento para obediencia, de entrenamiento para obediencia. ¡Qué lindo! ¿Y qué pasa cuando un perrito está tan enfermo que no tiene cura? ¿Qué le pasa? Bueno, en los casos desafortunados, en los casos desafortunados que los perritos están muy enfermos, que el dictamen del veterinario es que no tiene cura, como última fase, como último recurso, como última decisión, se les aplica el proceso de eutanasia farmacológica, que se aplica un medicamento para que el perrito deje de vivir, y se le evita un padecimiento o se le evita un sufrimiento constante. ¡Ay, puricita! Pero, y cuando no quedan así, que no tienen cura, pero quedan ceguitos o sordos, ¿se les puede adoptar? Sí, cualquier persona puede adoptar un perrito de la policía. Nosotros tenemos el programa Adopta a un Héroe. Todos nuestros perritos son héroes, bien sean de narcóticos o explosivos. La persona le cumple unos requisitos mínimos para poder tener el perrito. Por ejemplo, un lugar donde tenerlo, que tenga suficiente espacio, que le pueda suministrar buena comida, y que el perro pueda salir todos los días a tear al aire libre, a caminar, a correr, a relacionarse con los otros perritos. Intendiente, así como hay niños que no les gusta ir al médico que les asusta, ¿cómo reaccionan los perritos cuando ven al enfermero y entran aquí? Como usted lo dijo, al igual que los niños, a ellos les da miedo entrar a la enfermería, les da miedo las inyecciones, y no les gusta que les apliquen medicamentos, por eso hay que tener muchos cuidados al momento de un tratamiento médico con ellos. Bueno, es que a ninguno le gusta que le pongan medicamentos o inyecciones, eso duele mucho. ¿Y es cierto que se le pueden limpiar los dientes? Sí, como a nosotros los humanos también, al perrito también se le pueden limpiar los dientes. Existen medicamentos y aditivos para poderles hacer un buen asedio de los dientes, con eso evitamos la placa en los dientes, el mal olor en la boca y unas enfermedades digestivas. Celeste, hemos llegado a nuestro campo de entrenamiento, donde nuestro canino Lucas nos va a demostrar qué señal da cuando muestra el explosivo. ¿En serio? ¿Pero va a ser un explosivo de verdad? Se trabaja con pseudos, que es una sustancia muy parecida, con un olor muy parecido al explosivo, con el fin de evitar accidentes en nuestros animalitos. O sea, nada va a explotar. Nada va a explotar, se lo puedo asegurar. ¿Y ellos simplemente van a buscarlo? ¿Ustedes le tienen que dar alguna orden o algo así? Se le da la orden de ir y buscar, y ellos cuando den con la sustancia, ellos se van a sentar indicándonos que ahí está la sustancia. Vamos, Lucas. Lucas. Vamos, Lucas. Lucas nos va a buscar. Vamos a ver, le vamos a indicar. Vamos, Spill. Lucas. Lucas nos está indicando que ahí está el explosivo. Nos está indicando. Él me mira y está esperando el juguete. Ya procedemos a darle el juguete. Y muy bien, Lucas. Como vemos. Venga, niño. Lucas. Eso es. Él vuelve. Y le damos como premio el juguete. ¿Y qué había debajo de la teja? Tenemos un pseudo de pólvora negra. Es un olor muy parecido a la pólvora negra. Y bueno, si este es el entrenamiento para los antiexplosivos, ¿cuál es el entrenamiento para los de obediencia? Los de obediencia tienen otro tipo de entrenamiento que a continuación te voy a mostrar. Vamos. Bueno, Celeste, a continuación vamos a hacer una muestra de nuestros caninos de obediencia. Le presento a Alana. Ella es una pastor ovejero inglés de cinco años de edad. Está viejita. No, está jovencita. Todavía tiene una muy buena energía para realizar los ejercicios. Ya se dará cuenta. A continuación vamos a ver a Alana. Sit. Sentada. Muy bien. Y nos va a pasar las anillas. Vamos, Alana. Rápido. Pasar. Pasar. Rápido. 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 Muy bien, Alana. Vuelve. Vuelve. Rápido. 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 Eso es. Muy bien. Muy bien. La acariciamos. ¿Sí? Le damos el premio, que para ella la acaricia es un premio. Y nos realiza los ejercicios. Sit. Vamos, Alana. Sit. Eso es. Muy bien, ente. Entendiente, ¿qué es esa palabra rara que utilizo ahorita? La palabra sit. Exacto. Bueno, los caninos nos entienden mucho más fácilmente con palabras de un solo golpe, de una sola sílaba. Ella me va a entender más rápidamente si yo le digo sit. A decirle, siéntese como en español. En español hay palabras mucho más largas que en inglés o en alemán, son un poco más cortas. Como el caso de Lucas, el calino Lucas. Como viste anteriormente, a Lucas lo mandamos con la palabra spiel, que es el equivalente a buscar. Sí, yo lo oí. Pero, ¿de verdad de ellos no importa el idioma que sea? No, no importa el idioma que sea, ellos nos van a entender. Inteligentes. ¿Puede intentarlo? Claro que usted puede intentarlo. Sigue. Aquí. Alana, bien, vamos. Vamos. Pasa, 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 corre, corre, corre. Vamos, Alana, pasa. Ven, ven, ven. De vuelta. Vamos, vamos. Vamos, pasa, pasa, pasa. Dale. Bien, bien, bien. Eso es, muy bien. Eso es. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Su nariz. Y por último, como te siento, ellos no sudan. Como nosotros los humanos, ellos transpiran por sus almohadillas o pulpejos, pero una pequeña o mínima parte, para que lo tengas en cuenta, para que lo tengas en cuenta, pero ya puede ser una guía canina. ¿En serio? Ya puede ser una guía canina. Te felicito. Qué alegría. Voy a seguir entrenando con Alana. Claro. Sigue entrenando con Alana. Te la dejo. Vamos, Alana. Pasa, 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 pasa. Corre, corre, corre. Ven, vamos. De vuelta, de vuelta. Corre, corre. Pasa, 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 pasa. Ven, ven, ven. Pasa, pasa. Eso. Bueno, Celeste, ¿y qué tal te pareció? Bueno, la verdad es que muchísimas gracias porque aprendí muchísimo acerca de los perritos o de los caninos y también acerca de los antiexplosivos y de los antinarcóticos y de los de evidencia. Ah, bueno, excelente. Entonces, espero que te lleves una muy buena experiencia para tu vida. Claro, muchísimas gracias. Voy a decirle a Pipe lo que aprendí hoy. Claro. Chao, nos vemos. Chao, Alana. Chao, Alana. Chao, Alana. Chao, Alana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.